Poema llamado La Paz del Sendero, autor Ramón Pérez. En la cima de un álamo sollozaba un híbrido. Pero no hubo en lugar de tierra la paz que allí reinaba. Parecía que Dios en el campo moraba. Y los sones del pájaro que en lo verde cantaba morían con la esquila que a lo lejos temblaba. La flor de Madre Selva, nacida entre bardales, vertía en el crepúsculo olores celestiales. Viense blancos brotes de silvestres rosales. Y en el cielo las copas de los balamos reales. Y como de la esquila se iba mezclando el son. El canto del jilguero, mi pobre corazón. Sintió como una lluvia buena de la emoción. Entonces a mí ver había un hermoso garzón. Este garzón venía conduciendo el ganado. Y este ganado era por seis vacas formado. LUCIDAS TODAS ELLAS DE PELO COLORADO Y la repleta ubre de pezón son rosado. Dijo el garzón mío, guarda el señor forastero. Yo nací en esta tierra, moriré en ella quiero. Rapaz que Dios le guarde, perdiose en el sendero. En la cima del álamoso yo usaba el jilguero. Sintí en la misma entraña algo que fenecía. Y queda ahí dulcemente otro algo que nacía. En la paz del sendero se anegó el alma mía. Y de emoción no soñó llorarse a tal decida. Y de emoción no soñó el alma mía.